Un cuerpo desmembrado y guardado en bolsas negras fue localizado la mañana de este lunes cerca del puente vehicular de la entrada a la comunidad de Úspero, perteneciente a este municipio. Los brazos y piernas, así como la cabeza, estaban al interior de unas bolsas de basura, mientras que el tronco fue localizado varios metros después, se presume que fue tirado desde un vehículo en movimiento y, hasta el momento, está en calidad de desconocido, según fuentes allegadas a las pesquisas. El descubrimiento del homicidio fue a unos metros de la carretera Apatzingán Nueva Italia, cuando automovilistas que transitaban por la citada vialidad observaron el cuerpo y llamaron a las autoridades, el hecho desencadenó la movilización de personal de seguridad pública y de la Fiscalía Regional de Justicia de Apatzingán. Se presume que el crimen está relacionado con la lucha entre grupos criminales rivales que tienen presencia en la región. Los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y la posterior identificación y entrega a sus familiares. Más información en el blog del narco.com